¡Suscríbete al canal! 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 Termino Paso de kettle Poder de Líder Listo Poder de Líder Listo ¡Avanzando! ¡Avanzando! Paso ligero ¡El camino! Hay algunas belgias por aquí ¡Unas tropas terrestres se están fastidiando! Hay tropas amatidas, cárcel ¡Alguien va a ir! ¡Eliminando enemigos! ¡Unidades locales! ¡Paso ligero! ¡Unidades aéreas! ¡Destruimos una estructura enemiga! ¡Avanzando con los golpines! ¡Leído y comprendido! Poder de Líder Listo ¡Destruimos una estructura enemiga! Poder de Líder Listo Unidades locales ¡Tangos detectados! ¡Prepárense, marines! ¡No fue fácil! Profesora, los desterrados tienen ingenieros ¡Avanzando! ¡Acabaré rápido! ¡Gelón! Hay que eliminar a esos ingenieros antes de ocuparnos del conducto Solo están guardados Ingenieros abatidos, equipo ¡Apunten a conducto! Sentinelas, ten camino Los desterrados envían más ingenieros Los desterrados envían más ingenieros Ingenieros abatidos, equipo ¡Apunten a conducto! ¡Arrasando con los hostiles! ¡Atención! ¡Se acercan sentinelas! ¡Atención! 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 ¡Acabaré rápidamente con ellos! ¡El último conducto! Más problemas. Se avecinan sentinelas protectores. No son parte del enjambre, así que podremos dañarlos. ¡Atacan nuestra base! El enemigo destruyó uno de nuestros edificios. Todas las unidades. ¡Marines! ¡Capturen ese punto, Marines! ¡Suscríbete al canal! ¡Me dispara a las unidades aéreas! Torreta construida. Unidades locales. Todas las unidades. Torreta mejorada. ¡Vamos! 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 ¡Marines reportándose a la misión! ¡MLR! ¡Creo que mi tanque está dañado! ¡Necesito reparaciones! ¡Encendido y preparado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tienes para mí? UNIDADES LOCALES ¡Me disparan las tropas terrestres! ¡Me disparan las tropas terrestres! EL ENEMIGO DESTRUYÓ UNO DE NUESTROS EDIFICIOS ¡Me disparan las tropas terrestres! TORRETA CONSTRUIDA UNIDADES LOCALES TODAS LAS UNIDADES TORRETA MEJORADA PODER DE LÍDER LISTO UNIDADES LOCALES UNIDADES LOCALES TACAN NUESTRA BASE PODER DE LÍDER LISTO PASO LIGERO PASO LIGERO PRESENCIA DE OPINES CONFIRMADA CAMBIO AVAZANDO ¡Me disparan las LAS UNIDADES AÉREAS! EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA ¡Avantando! ¡En camino! ¡Ven disparadas, unidades aéreas! ¡En camino! ¡Eso vuelva! ¡Arrasando con los osciles! ¡Cleído y comprendido! ¡Paso ligero! ¡Acabar el camino! ¡El enemigo destruyó uno de nuestros edificios! ¡Destruimos una estructura enemiga! Unidades locales Poder de líder listo ¡Me atacan las tropas! Unidades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A coloring! Gracias.